Bueno, tengo una enemiga mortal que va a ser, ¿cómo se llama? Veneza, Veneza con E, Veneza, para ser mi archienemiga en la fama Hola chicos, yo soy Lili, bienvenidos de nuevo a mi canal Seguimos con la serie de Quiero Ser, famosa de rumbo a la fama en los Sims Y estamos con Kat Instagram, ver como estáis viendo que es nuestra chica protagonista Y antes de empezar, recordaros que en el vídeo anterior os hice unas encuestas En esta serie van a ser muy importantes las encuestas Y habéis ganado por absoluta mayoría en prácticamente las dos preguntas que os he puesto Así que ahora vemos el resultado, pero recuerda antes que nada Que si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida No te olvides de darle un botucho de suscripción que tienes justo abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida, este es para ti Y también vamos allá con el tema de las encuestas, ¿vale? Entonces, sabéis que en el vídeo anterior os preguntamos La primera, bueno, os pregunté la primera cosa Que es si creíais que debíamos cambiar de trabajo Y me habéis dicho que sí Porque sabéis que esta muchacha está muy aburrida con su trabajo de Instagramer No le ha gustado ni medio pelo a la pobre Porque creo que se dedica mucho al tema del periodismo Y no le ha gustado nada de nada Así que como ganasteis con un 82% Va a ser algo que vamos a cambiar para el vídeo de hoy Y también os pregunté si queríais que redecorásemos la casa Y un 98% de vosotros me habéis dicho que sí Y no os culpo Así que hoy también vamos a hacer eso Vamos a destruir esta casa Voy a hacer una nueva un poco más pequeña Porque no sé exactamente Por qué tenemos tanto solar Dividido con las vallas estas Es todo como un poco extraño, es muy pequeña Vamos a tener poco dinero Así que voy a intentar hacer algo muy chiquitito Tipo en la serie que teníamos de abandonada Y con eso partimos del principio Así que por supuesto lo primero que voy a hacer Es que voy a dejar mi empleo Vamos a hacer que lo primero que sea escoger de actriz Oye tío, creo que Instagramer no me gusta Sí No estoy nada triste No os preocupéis por mí Si estaba aburridísima Así que nada Lo primero que quiero hacer es ser actriz Estar el primero Por algo será Y vamos a meternos en la agencia de talentos Miembro de extras para todo Ventajas Más audiciones para anuncios y trabajos en televisión diurna Y en este Ventajas Recordatorios automatizados Mejorados Maximización del tiempo dedicado al trabajo Me voy a meter en esta Más que nada porque necesitamos de momento más trabajo Tenemos dos audiciones Maestría musical Que necesitamos nivel 2 en guitarra Y este de la espuma salada Me pagan más por este Vale Y habilidad en carisma Voy a cogerme este Madre mía Era muy hermoso Vale Voy a practicar un discurso Que no tengo nada de carisma O sea Fatal Carisma 1 Casi subiendo al 2 Vale Menos mal que algo hicimos ¿Vale? Porque es que además creo que las audiciones tardan un montón en decirte ¿Vale? De hecho a ver Espérate la tengo El jueves A las 9 Es martes Os diría que voy a destruir ya la casa ¡Uy! Un famoso Un famoso por mi casa Voy a presentarme Dios mío Que hace un tío Tan famous Porque es Celebridad total De 5 estrellas Que haces paseando por mi barrio Tan famoso eres Sin ni un solo paparazzi ¡Ay Dios mío! ¡Oh Dios mío! Una tía ¿Qué pasa? Yo creo que es asusto Algo tengo raro Me avergüenzo Stop right now Oye tío Pedir autofoto Bueno por lo menos un selfie ¿Sabes? Para mis redes sociales Mírame que fangle que estoy ¡Ay Dios! Con un famoso Va lleno de tatuajes ¡Wow! Tío ¿Por qué te asustas de mí? ¿Qué te he hecho por aparecer esto? Mira la mano llena de tatuajes Eso no lo habíamos visto Yo no llevo tatuajes Pero creo que va siendo hora De que me haga alguno Solo porque me mola el rollo No puedo cambiar mi sim Mientras hay un vampiro Que está en pleno allanamiento Hay un vampiro Este ¡Ah! Es Vladislavus Que viene a mi casa Oye Vladislavus Que me quiero cambiar de atuendo Vete un poco a la porra Que se va a colar Se va a colar Pero si no hay nadie Tío Vladislavus ¿Qué estás haciendo? No, no entra Viene a por mí Se va ¿Podré cambiarme de atuendo? Vale, vale Joder macho Se iba a colar Menos mal que no estaba dentro de casa Gracias por el autógrafo Señor Señor Torn Señor Mira como anda tío O sea así andan los super famosos Andan super despacio De hecho te voy a decir una cosa Yo que estoy ya en las nubes Porque estoy con Que me ha abrazado un famoso Que me he hecho una foto con él Que es que encima me ha dado un autógrafo Voy a insinuarle atracción Me encantas Estás tú bueno ¿Le ha gustado? No le ha gustado Vale Yo me voy a mi casa No voy a jugármela más Entonces vamos a destruir la casa Vamos a ponernos aquí Vamos a hacer así Un speed build Bastante rapidito Vale Vamos a hacer así Y aunque sigo siendo bastante pobre Espero ganar más dinero Para seguir haciendo la casa mejor Ya habéis visto como ha quedado Está un poquito vacía todavía Tengo solo la parte de la cocina Es muy rosa todo como ella Como su pelo, solo tengo una cama Baño y quiero probar Estas cosas porque he visto Que aquí podemos ofrecer estilismo Ofrecer maquillaje, ofrecer peinado Podemos ser como también estéticas Pedir maquillaje, pedir peinado Podemos hacer aquí como una sala De la belleza, de, ¿sabes? Como de grabar cosas cuando tengamos Para tener el escritorio de Influencer Y luego este casco Lo he visto porque es que mirad Dice que abre tu mente y tu espíritu Y siente el poder rejuvenecedor De los cristales amplificado Por los campos magnéticos de la corona Cristales celestiales Cristales y pueden comprarse Desde el ordenador Los más inusuales Pueden descubrirse en el mundo Así que creo que voy a intentarlo No sé exactamente qué es Estoy bastante incómoda Porque tengo hambre Así que vamos a comer algo Tío, me camuflo en mi cocina Eh, por favor Soy la nueva Barbie De los Sims ¿Qué os parece? Vale, la verdad es que me gusta la casa Normalmente no la suelo hacer tan rosas Pero creo que a esta muchacha Le pega mucho O sea, entre el pelo pastel Como veis estoy súper camuflada Y que queremos ser muy famosas Creo que nos pega Así que me gusta el rollo Es muy, muy girly, ¿no? Me gusta ¿Qué os parece la casa? Decirme, ¿os gusta más esta que la otra? Yo necesitaba un cambio Así que, como veis Tenemos aquí una mesa Lo justo para sentarnos Y vamos a jampar Creo que se me ha quemado un poco de sándwich Creo que sí No tiene especial pinta de estar bueno ¡Mediocre! Tío Qué asco No me extraña Tenemos que dormir Luego quiero buscar lo de los cristales Conforme vaya ganando más dinero Iré comprando más cosas Quiero intentar comprar el máximo De cosas posibles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Día de la lotería ¿Cuánto vale la lotería? Por favor, como me toque Ya verás tú Aquí este Jolín, no lo estaba viendo Porque como tenía lo de la fama Como me toque la lotería Vale 100, ¿eh? Me voy a quedar con 13 simbleones Hay que intentarlo A ver, Dios Espero que me toque Se supone que es hasta las 2 Vale, hemos comprado la lotería Me quedan 13 simbleones Estoy en serio ¿Apuros? Esto me recuerda tantísimo A abandonada Te lo digo, tío O sea, es cierto que La otra casa era más barata A lo mejor deberíamos vender esto De momento que no la vamos a utilizar He oído que hay alguien famoso en el pub Vamos a echar un vistazo Primer vídeo ever Eh, tío Me han dado dinero por mis vídeos Tengo que volver a encontrar eso Eh, vamos al pub A Urquídea Hay un famoso Eh, sí Luego vengo por el cristal ¿Quién es el famoso? Amigo ¿Es esta? Anda, qué guay Voy a intentar presentarme ¿Quién eres? ¡Britary Cho! Bueno, bueno ¡Ay! Que sí que me deja presentarme ¡Qué maja! Me va a subir la celebridad Elogiar aspecto ¿Por qué me miran? En plan ¿Por qué me miran? Está subiendo Voy a ver si me sube Lo de celebridad Porque tenga tantos testigos De mis actos ¡Sube corazón! Necesito Si o si hacer Mi amiga de algún famoso Para que me suba Esto de imagen pública Sí, gracias Dentro de poco Te acordarás de mí Porque estaremos juntas En algún sitio Estoy flipándole demasiado Conozco una celebridad O ella conoce una celebridad No sé Pero la gente me mira A mí demasiado ¡Ah! Que me estoy haciendo Abrazando con una famosa Voy a añadir una historia Así, Instagram Ahí está de ella Voy a subir en fama Dime que sí ¿Cuántos seguidores? ¿Se desmaya? Sí Foto, foto Paparachi Eh, tú Estoy Soy una cazadora de fortunas Mira, esta tía Esta tía Que todavía no es muy famosa Y es la del trailer He recién llegada Notable Voy a intentar presentarme Más que nada Porque quiero intentar Subir a la fama Con una amiga Y quiero que esta sea Mi amiga de verdad De corazón De lo bueno ¿Sabes? Hola Y no me va a dejar presentarme O sea, eres tan engreída A ver si me deja Déjame ser tu amiga ¡Ah! Voy con una copa Deja de fangrilear Tía, tú Vas a ser más famosa ¿Qué pasa? Esta tía es una engreída Hasta luego No me deja Y con estos Que son mucho más famosos Sí Eh... Vete a pastar a tu casa Pues mira Le haces fotos A mi amigo Porque con ese Tengo relación Mira, voy a abrazarme Con él Tía Haz fotos de esto ¿No quieres ser mi amiga? Te vas a arrepentir ¿Vas a ser mi enemiga? ¿Somos enemigas mortales? ¿Qué pasa? Me va a decir que no Delante de ella No, por favor Ah, vale, sí Uf, menos mal Me estaba asustando Bueno, ya tengo una enemiga mortal Que va a ser ¿Cómo se llama? Venesa Venesa con E Venesa Vas a ser mi archienemiga En la fama Me voy a ir a mi casa No soy tan fangirl Me piro A ver, yo soy de las que piensan Que un famoso Ok, no deja de ser alguien conocido Por mucha gente Pero no le convierte en más que nadie Ni en menos que nadie Cada uno es como es Y punto Y conseguir fama Es más difícil de lo que pensaba, tío No lo sé O sea, de verdad Yo para mí Eso, un famoso Es igual que cualquiera O sea, yo soy igual que un famoso Un famoso es igual que yo Y vosotros es igual que un famoso Y un famoso es igual que vosotros Es decir No sé Que le conozca más gente No quiere decir que sea mejor Ni nada Mira autógrafo O sea, ¿puedo colgar los autógrafos de la peña? Tengo un autógrafo de este, tío Me parto un montón Me encanta O sea Por favor O sea, cuando Quiero un autógrafo mío O sea Yo en verdad no tengo ningún autógrafo mío Porque es muy narcisista Eso es lo normal Pero esta es narcisista A esta le va a gustar Tener un autógrafo suyo Así que será interesante Hacer que alguien Me pida un autógrafo Y luego robárselo ¿Es posible eso? No lo sé Hay un montón de casas por aquí Que en verdad no son casas O sea, no hay gente viviendo Pero es como que te ponen En el barrio de cómo sería Y mola muchísimo El tipo de casas que hay De hecho Mira este tipo de chimenea Molaría para mi casa O sea Yo creo que en mis construcciones Lo que peor llevo Son los tejados Pero mira por ejemplo Esto así Es bastante chuli En este momento La fama no me está subiendo demasiado No sé si la fama que tengo Es por los vídeos O por las publicaciones Que pongo en el Instagram ¡Ay! Mira hace parte Porque está viendo el autógrafo Es en plan Momentazo Con esto voy a poder comprarme Luego un ordenador Y tengo Que irme pronto A la audición Así que no sé Creo que me queda una hora Dios estoy nerviosa Vale Voy a hacerme los últimos retoques De hecho voy a venir corriendo a casa Y vamos a lavarnos los dientes Porque esto siempre hace Que te sientas más guapa Más seguro de ti misma Me encanta ese espejo Vale Y ya veréis como ¿Veis? Me siento segura de mí misma Tenemos que ir Sí o sí Perfectos A esta audición Espero que me salga todo perfecto Así que Importante Lavarse los dientes Antes de irse A cualquier sitio Para hacer Nuestros primeros pinos profesionales Venga Que nos toca irnos Me voy a dar mi primera audición Esta no se ve Las demás creo que sí ¿Vale? A ver si hay suerte Ya se han cantado Todos los números premiados Y el afortunado Ha sido Gabino del Solar Vale tío No me ha tocado la lotería Audición superada Nos ha sorprendido gratamente Kat No es que nuestros actores No hayan superado audiciones En el pasado Pero normalmente requieren Sobornar un pelín más Al director de reparto Sigue así Reducir los sobornos Podría sacarnos De los números rojos Este año ¡Ah! O sea que muy bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se supone Que tengo que hacer? Tengo el anuncio El viernes O sea mañana A las 12 Tengo que ir a verlo Voy a invitar a este tío Ah que está casado con Octavia Oh no Es el único famoso que conozco Me puede venir bien De todas formas ¿Vale? Voy a invitarle No me deja invitarle Si es famoso No me deja decirle Oye te puedes venir Al su lado actual Si quieres Maldita sea Feliz día del amor No hay amor en mi vida No me ha tocado lotería No me ha tocado nada Tengo un montón de hambre Así que vamos a comer ¿Quieres que tengamos una cita? Voy a ir pero en plan Cita de amigas No romántica Porque tampoco quiero que piensen Que me quiero aprovechar De su fama O si No lo sé Una famosa Pidiéndome quedar Pero es que realmente Tampoco puedo hablar Muchas cosas con ella Día del amor Tenemos una cita Porque es el día del amor Bueno Yo te estoy enfangileando Lo siento mucho Está lloviendo un montón Vamos a charlar aquí Vamos dentro Anda Está lloviendo No queremos estar empapadas Poca cosa puedo hacer con ella Porque como es tan famosa No me deja hacer interacciones normales Coctelera Vete a la barra Que quiero pedirte algo Eso es Claro Está todo el mundo en plan Sí Oh por favor Es una super famosa Me está subiendo a mí Lo de la fama No sé Pero nos estamos llevando Bastante bien Me ha pedido una famosa Una super cita Madre mía Que emocionante Le voy a preguntar Por los intereses Estabas usurrando algo De que Ah dios Has visto esta famosa Está aquí Que fuerte Dios mío No puede hacer nada Tranquila Es la cita más rara Que tenga en mi vida No me deja hacer nada con ella Nos llevamos bien Pero Bo ¿Sabes? Pues nada Habrá que despedirse No vuelvas a llamarme Pero si me has llamado tú Tía rancia Me ha quitado el corazón Que va En fin Mírala Me pido mi casa Que estoy en pleno casting Estoy en pleno En pleno En pleno trabajo De primer anuncio Dios Que ganas Estamos en el hot de la fama Estoy muy nerviosa Vamos a dejarlo por aquí Espero que me vayas en los comentarios Chicos Como siempre Que os ha parecido En el próximo vídeo Veremos como yo Y esa paloma Hacemos nuestro primer casting Así que si has llegado hasta aquí Recuerda dejar tu dedito arriba Y como siempre Te mando un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Chao